Amor, ya llegué. ¿Oye? Todavía no abras los ojos. Nos casamos y éramos muy felices, nos casamos los dos llenos de ilusión. Ante la Virgen, ante Dios, como testigos, en el altar yo te extragué mi corazón. Fuimos felices, tan tristezas y alegrías, eras mi vida, eras mi adoración. Mas sin saber que ya con otros te pedías, me traicionabas, te burlabas de mi amor. Que hice mal, que me pagaste con traiciones y desprecios. No te bastó mi corazón, no por mis besos. Que hice mal, que me dejaste de adorar. Que hice mal, pa' que acabaras de esa forma con mi vida. Me van sangrando fuertemente las heridas. Pero te juro que te tengo que olvidar. Y así nomás, chiquita. Fimos felices, tan tristezas y alegrías, eras mi vida, eras mi adoración. Mas sin saber que ya con otros te pedías, me traicionabas, te burlabas de mi amor. Que hice mal, que me pagaste con traiciones y desprecios. No te bastó mi corazón, no por mis besos. Que hice mal, que me dejaste de adorar. Que hice mal, pa' que acabaras de esa forma con mi vida. Me van sangrando fuertemente las heridas. Pero te juro que te tengo que olvidar. Bueno. Compadre, ¿cómo está? Bien, aquí nomás, compadre. ¿Está en su casa con su señora, compadre? Mi mujer está en la casa, yo ando haciendo un mandado, compadre. ¿Y está sentado, compadre? ¿Cómo así, compadre, que sentado? Sí, porque si no, se me va a ir de nalgas, compadre. ¿Cómo así, compadre, que de nalgas? Que hice mal, que me pagaste con traiciones y desprecios. No te bastó mi corazón, no por mis besos. Que hice mal, que me dejaste de adorar. Ah, chinga. Esa es mi mujer. Para que acabaras de esa forma.